Estamos aquí presentes con el director de Servicios Departamentales de Deporte haciendo una inspección a esta obra de la piscina para un poco verificar los tiempos y la situación en la que se encuentra la obra. Ver la preocupación que había de las exigencias de un campeonato sudamericano que había para Santa Cruz. Ustedes pueden verificar que todavía tenemos mucho que hacer en esta obra. Creo yo que nos va a llevar más de un año quizás en concluir esta obra. Por los temas un poco de la pandemia que hubo un desfase de casi dos meses y otro tema presupuestario también. Creo yo que es todavía ser muy optimista en fijar una fecha de entrega pero sí está contemplado para el presupuesto 2022 para que sigamos o podamos continuar con este proyecto. Informarles que hemos venido a hacer una inspección y relevamiento con nuestro secretario de Desarrollo Económico para evidenciar que faltan varios aspectos en el tema de la piscina, el equipamiento. Es por eso que no se pudo dar el campeonato sudamericano juvenil. Nosotros con ansias estábamos que ese evento se llegue a realizar en nuestro departamento por el bien de los deportistas cruceños y nacional sobre todo. Entonces se puede evidenciar que todavía falta equipamiento, no está la calefacción. Como ustedes ven hay mucho viento, falta el encerramiento porque técnicamente nuestros deportistas no pueden nadar en contra de la corriente. Entonces son varias cosas que hemos evidenciado el día de hoy y vamos a hacer un análisis con la secretaría y también vamos a ver temas técnicos con la asociación departamental y la federación para tratar de buscar solución que eso es lo importante para no perjudicar a nuestros deportistas. Gracias por ver el video.